21º Juegos Departamentales del Valle del Cauca Buenas tardes, los saludo desde el Colegio María Auxiliadora de Cartago, donde se realizan las competencias de judo. Esta mañana se iniciaron las pruebas de tejo, en donde participan 10 equipos masculinos y 8 femeninos, en donde se entregarán hoy 9 preseas doradas. A esta hora se realizan los combates en la categoría sub-15 masculino. La gran sorpresa en la categoría femenina ha sido la integrante de la selección Jamundí. A mi lado, Jaime Llanguas, director del INDE de este municipio. ¿Cómo se siente con el desempeño de las niñas de su delegación? Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Me siento totalmente satisfecho. Para nadie es un secreto que Jamundí es potencia en esta disciplina y con mayor razón en las niñas. Entonces, el balance hasta este momento va a mostrar medallas de oro. Esperamos que al finalizar del día y el día de mañana podamos aumentar esta medallería. Muchísimas gracias, doctor Llanguas. Desde la Villa de Robledo les informó Mónica Santa Cruz para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.